Un escenario multicolor se apropió de las calles de la capital mexicana. La Marcha del Orgullo llegó a su edición 45 con una participación masiva. Gretel fue una de las pioneras en este desfile. 43 años viniendo a las marchas y cada vez es un mundo muy padre porque antes, hace años atrás nos veía la policía, te llevaban a las panelas, cerrar al torito y te pegaban. Entre disfraces, sombrillas y banderas ondeantes, el urgente llamado a la no discriminación sigue latente. Las nuevas generaciones se unen en un contingente que agrupa a 13 universidades. La razón de estar hoy aquí es para protestar en contra de la violencia que ha ido en incremento en las instituciones educativas. Por primera vez el Instituto Nacional de Estadística y Geografía contabilizó a la población LGBT en México, que asciende a 5 millones de personas. Son 40 las organizaciones de la sociedad civil las que participan en la Marcha del Orgullo Gay en la Ciudad de México, en la que este año el lema es justicia, libertad y dignidad. Es el mensaje que Uriel quiere transmitir a su pequeño sobrino en este desfile. Cada quien puede ser libre y vivir como Cherando y como Leplaza, que nadie puede decidir sobre ellos. Es una celebración pero también una manifestación contra la violencia. México es el segundo país con mayor número de crímenes de odio de América Latina y uno de los principales en todo el mundo. La resistencia trans marca uno de los monumentos más importantes en la ciudad contra los crímenes de odio, que de 2019 a la fecha suman 453 asesinatos contra la comunidad LGBT en México. Y en lo que va de este año, 19 homicidios, de acuerdo con la organización Letra S. La homofobia, la castrofobia, incluso ahorita lo que ha estado en aumento es el transfemio-homicidio. Los dos estados que concentran la mayor cantidad de crímenes de odio son Oaxaca y Veracruz. Una lucha que se manifiesta en formas multicolores. En México, Valeria León, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.